Hola, esto es Cocina tu Música, una producción de Flan y Nata. Hoy cocinaremos unos ricos finos de queso al ritmo de low pipes de ratatart. Veamos que ingredientes necesitamos. Pan rallado, queso gouda y huevos. Para hacer esta receta podéis utilizar cualquier tipo de queso que os guste. Yo os recomiendo queso gouda ya que cuando se fríe el queso se derrite y queda más rico. También podéis utilizar otro tipo de queso como el mozzarella o la bártida, aunque yo os sigo recomendando el gouda. También no os he dicho ni la cantidad de pan rallado ni la cantidad de huevo. Y es que ya depende de la cantidad de queso que utilicéis debéis utilizar más o menos. Bueno, comencemos y vamos a cortar el queso gouda. Pero primero que tenéis que quitar la corteza. Como el queso queda muy gordo, tenéis que cortarlo por la mitad. Esto ya es a la maña de cada uno. Yo lo que hago siempre es cortarlo así y luego de aquí ya lo cortamos por la mitad. Tenemos más o menos esto. Ya cada uno puede ir haciendo según lo que quiera de gordo o de ancho. Yo os recomiendo para que se haga mejor y no se les salga el queso, cortarlo más o menos esto por la mitad. Y nos quedarían así más o menos. Una vez que hayamos cortado el queso que queríamos, vamos a proceder a relajarlo. Primero yo os recomiendo batir de huevo en huevo. Está bien batido. Una vez que hemos batido el huevo vamos a proceder a rebozar el pringuer. Cogemos el trozo de quesito y lo pasamos por huevo. Yo os prefiero hacerlo con las manos porque aunque parezca más guarro es más fácil luego para manejarte tú. Tenemos que pasarlo tres veces por huevo y tres veces por pan rallado. A lo mejor os parece mucho pero luego cuando se va a freír normalmente el queso se sale. Así que mejor pasamos que no quedarnos cortos. Más o menos os tiene que quedar así. A lo mejor tiene demasiado pan rallado pero como ya os he dicho seguro que os sale así que no pasa nada. Y ya pues continuar. Bueno ya tenemos los pines de queso que han quedado así. Si os vais a comer inmediatamente lo tenéis que meter durante unos 10 minutos en el congelador para que esté compacte y el queso no se salga. Si queréis dejarlo más tiempo podéis meterlo también en la nevera y también se queda igual. Así que bueno vamos a meterlos en la nevera. Una vez que han estado en el congelador o en la nevera depende de lo que quisiéramos. Ahora tenemos que freírlos. Para freírlos tenemos que tener el aceite muy caliente para que no se nos salga demasiado el queso. Tenemos que ir dándole la vuelta por todas las caras para que así se haga todo y de nuevo pues como ya he dicho que no se salga demasiado el queso. Bueno pues ya tenemos nuestros fingers de queso preparados artesanalmente como habéis visto es una cita súper sencilla. Así que nada más amigos la semana que viene os volvemos a ver con un vídeo de Cocina tu Música. Recordad que podéis seguirnos en Google Plus, Twitter, Facebook, Instagram y nuestras noticias estarán en flaninata.com. Por cierto si te ha gustado este vídeo no te olvides suscribirte en nuestro canal de Youtube y se malamente te llegarán las mejores noticias de la semana. Así que amigos solamente queda probarlo. Buenísimo, así que nada hasta la semana que viene.